8 preciosos años que los vamos a celebrar con la alegría de los hijos de Dios porque tenemos las buenas noticias celestiales que celebramos ese aniversario con mucha alegría porque hay fiesta, si, fiesta también en el cielo por esas buenas noticias que da Radio Natividad. Así que una bendición pero muy abundante para los generadores de Radio Natividad y la alegría de celebrar los 8 preciosos años. Cada segundo una bendición para todos ustedes.